Me preguntarán, David, ¿a qué sabe un carnudito? Y yo te responderé, es como darle un beso francés a un cerdo. Es una experiencia erótica, es una experiencia erógena, increíble, apasionante. En ese momento, todo explota en tu cabeza. La magia sucede, se concentran millones de partículas, empiezan a colisionar en tu interior, y neuronas que nunca antes habían tocado sus extremos entre ellas, en ese momento coinciden, y ahí alzas tú la mano, y dices, yo probé el carnudito. Yo, probé el cerdo, y el cerdo te dice, ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo? Porque soy de Monterrey, la tierra, la tierra del carnudito.